¡Suscríbete al canal! 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 La recomendación es esa, que de pronto todas las personas que somos miembros de la familia, pues podamos establecer, digamos, unas tareas, una rutina y unas necesidades, es decir, quien vaya a acompañar las citas médicas, quien acompaña en el día, quien está en la noche y así de manera más fácil, digamos que podemos afrontar con mayor plenitud esta etapa para estar al 100% para ellos. Claro que sí, es súper importante contar con el apoyo de toda la familia para que una sola persona no se cargue, porque cuando dejamos la responsabilidad sobre una sola persona, esa persona suele cargarse y a veces es donde se toman decisiones apresuradas de llevarlo a una institución porque definitivamente la persona dice, no, yo no puedo sola con esto, o de pronto se generan acciones con daño, lo que comúnmente se conoce como el síndrome del cuidador cansado, que es una persona ya agotada, sabemos que cuidar de una persona mayor no es fácil, sobre todo cuando tienen algunas, como te decía, patologías en salud que limitan su autonomía o a nivel mental, entonces eso hace que dependa de mayor cuidado de su familia, entonces ahí es donde nos tenemos que articular todos como familia, compartir la responsabilidad para que esa persona tenga una calidad de vida en nuestro hogar. Bien, Estefania, ahorita vamos a hablar del otro modelo, cuando definitivamente el de la familia no puede cumplirse, el de que esta persona mayor permanezca en su hogar, por alguna razón que obviamente nosotros no vamos a entrar a criticar ni a juzgar, y vamos a pensar que vamos a hacerlo no por falta de amor ni de interés, sino porque definitivamente las circunstancias de la vida no nos dieron, y definitivamente sí o sí tengo que llevar a mi familia a uno de esos lugares como en el que estamos hoy, calor de hogar, a esos lugares de protección, pero sí debo al menos desterciorarme a dónde lo estoy llevando para que en ese lugar se le cumplan las condiciones que esta persona necesita para poder vivir con dignidad. Expliquemos un poquito cómo es ese proceso y qué se encuentran las personas en estas casas. Bueno, como te decía, lo ideal es que esta sea la última instancia, no porque estos hogares sean malos, sino porque lo ideal es que la persona envejezca con su familia, pero ya hay unas situaciones que definitivamente la familia no está en capacidad de manejar, sea por temas económicos, por conocimiento, por tiempo, entonces ahí es donde nos debemos de concentrar también todos para mirar esas alternativas, Estefanía, porque no quiere decir, y ahí voy a quitarte un momentico la palabra que creo que tiene que ser muy claro, no porque vamos a traer a nuestros familiares a estos lugares de protección, quiere decir que lo dejo acá y como ya vi que las condiciones son buenas, me voy, porque justamente, Estefanía, en este lugar también se da esa necesidad del amor y de poder permanecer cerca de ellos. Claro, hay que buscar muy bien el lugar donde va a estar, que sí sea un modelo que requiera a esa persona que atienda las necesidades que tiene individualmente, además también de hacer ese acompañamiento. Es importantísimo que las personas cuando lleguen acá sigan vinculadas al proceso porque está el tema de la corresponsabilidad, o sea, como institución, va a tener una atención centrada en sus necesidades, pero la familia sigue siendo la familia y sigue teniendo responsabilidad con ellos, ¿cierto? Importantísimo, cuando son personas mayores que todavía son autónomos mentalmente, contar con ellos, hacerlos partícipes de esta decisión. No es como, ay no, ya, te vas mañana para esta institución, allá te van a cuidar, no, es que él tenga la oportunidad de decidir, de ser parte de esa búsqueda, de ese sitio donde va a vivir. Una pregunta, una persona mayor que sea independiente y que cognitivamente esté bien, si él dice no quiero estar en un lugar de estos, igual se deja porque no hay quien cuide de él, o qué pasa en ese caso? Hay que hacer todo un acompañamiento, o sea, es un proceso de adaptación con la familia y con él, porque obviamente si es una persona que está en todas sus capacidades de tomar decisiones, pues no puede estar forzado en ningún lugar de estos, por eso es tan importante la sensibilización y hacer parte de ese proceso, hacerlo partícipe a él o a ella. Listo, muy importante entonces, Estefanía, gracias por ayudarnos a entender este tema. La importancia de la dignificación, de los cuidados y protección de nuestras personas mayores, o si en última instancia hay que llevarlos a estos lugares, pues para que nos cercioremos bien de dónde vamos a dejarlos, y ojo, no es que lo dejo allá y no vuelvo, debemos de cuidar de ellos para que esos derechos, sobre todo el del amor, nosotros podamos hacerlo de manera corresponsal. Bueno, bueno, mejor con corresponsabilidad, creo que esa es la gran invitación. Pues bueno, miren, nos vamos a conocer personajes y me encanta cuando me encuentro con abuelas como Ana Lucía Osorio, consentidas, ellas son las que todavía mandan en la casa, ellas son las que se roban el corazón de sus hijos y de sus nietos, porque en esta familia están felices, porque esta superabue de 92 años, pues ya recibió su primera dosis de vacunación y espera muy pronto poderse reencontrar nuevamente con todo su combo de familia en su casa y poder disfrutar de su compañía. Así que está aquí, en Entendiendo a mi Abue, esta abuelita tan querendona, Ana Lucía, aquí está. Me llamaron, la que recibió la llamada fue la hija, entonces mi mamá quiere ir, dije sí, vamos, me da miedo, pero vamos, hay que hacerlo más tarde, lo mismo es hacerlo ya. Y nos fuimos allá a hacer a la vacuna. Una llamada alegró la casa de Ana Lucía Osorio, como hace mucho tiempo no pasaba. Cuando sonó el teléfono fijo de la vivienda ubicado en el barrio Villahermosa, toda la familia sonó en un abrazo que apareció eterno. Era el anuncio de la vacuna contra el COVID-19. Ana, de 92 años, alistó todas sus cosas y esperó paciente el día. Su alegría se le notaba desde muy tempranas horas, cuando se despertó desde las 7 de la mañana y se arregló como si fuera para una cita amorosa. Acompañada de sus hijos y nietos, arrancó para la EPS, donde tenía que asistir. Madrugamos, me bañé y eso fue rápido, pues yo llegué allá tranquila, tranquila. No me dolió. Para nada. Claro, yo sí tenía un poquito de miedo antes de eso, pero ya después vi que eso no valía la pena. Ellas no me dijeron nada. Los dos hombres me dijeron, ¡Ay, escucha, vos si soy muy guapa, te felicitamos! Ojalá fuera de nosotros. Eso me dijeron ellos. Y ellas me ayudaban antes de arreglar el viaje. La inyección ni la sintió. Nunca sintió miedo y lo mejor fue que ese momento tan esperado pasó en segundos. Salió del puesto de vacunación con su familia y regresaron al barrio. Ahí volvió a su casa a contar la experiencia a sus otros familiares. A ver qué me lo hicieron, el regalo que me dieron. Me dieron esta belleza de Madra. Lo que más me gusta a mí, eso me dieron allá. Porque me gusta mucho el ratito. Es muy bonita. Está hermosa. Sin duda, Ana es la reina de su casa. Así lo confirma Gabriela, su hija, quien la acompañó en el momento de la vacunación, mientras los otros esperaban afuera. Desde el primer momento en que nos dijeron que ya habían llegado las vacunas a Colombia, ella siempre quiso que la vacunaran. Ella decía que quisiera por el bien de todo mundo y que se acabara este virus, que ella lo iba a hacer. Nunca sintió miedo de nada. Y además, las ganas de que la familia viniera a la casa, los nietos, ella siempre quería, era como eso, que estar muy acompañada por toda la familia. Ana hoy está a la espera de la segunda dosis que la aplicará en el próximo 31 de marzo. Ella no cabe de la dicha. Dice que va a volver a ser la misma de siempre después de un año de encierro porque ya quiere volver a ver a sus hijos y a sus nietos para que puedan visitarla sin temor porque no puede vivir sin su compañía. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Continuamos en Entendiendo a mi Abue acompañada de estas nuevas amistades que uno va haciendo. Veas que se sientan en una banquita y va llegando el uno, el otro con su historia. Ve uno, además esto pues, que qué delicia, este masaje a esta hora que le están haciendo a Rosita, le están hidratando su piel como parte de esos procesos de acercarnos y de hacer ese acompañamiento a nuestras personas mayores. Vamos a saludar a Elena, ella es jefe de enfermería. Elena, justamente, ¿qué le estamos haciendo a Rosita a esta hora? Buenos días, muchas gracias. Le estamos haciendo un masaje de hidratación de la piel, siempre se debe realizar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba con el fin de que coágulos se le suban y le pueda ocasionar una enfermedad a nivel del corazón o del cerebro. Miren, obviamente pues ahí, ella como es de enfermería, dio su explicación científica de por qué el masaje de esta manera. A lo que voy, aparte de esto tan importante que ella nos acaba de mencionar, es cómo a través de estos pequeños detalles cumplimos con el objetivo del programa de hoy que es proteger y cuidar a nuestras personas mayores. Cuando lo hacemos desde casa, qué bondad y qué bendición, pero cuando llegamos a lugares como estos también, donde hay profesionales como Elena y otros innúmeros de profesionales que cuidan de ellos, es otra bendición. Así que la invitación es para que, sea cual sea la decisión, como familia nunca nos apartemos y estemos muy pendientes de ellos. Aquí pues con Rosita, que ya yo creo que se nos está quedando dormida, Rosita, diga la verdad, ella ya está entregada al masaje, lleva cinco meses, aquí en Calor de Hogar, obviamente adaptándose a lo nuevo y haciendo nuevas amistades, pero también tengo a esta joyita, don Gilberto, cuatro años acá, ¿vamos a cantar un pedacito de Noches de Cartagena o qué? No, no, no. Mire Bea, está diciendo que no va a cantar, pero ahorita obviamente con los viejos estaba cantando, pero él se ha hecho un proceso muy bonito y me estaba contando que se siente muy feliz aquí, don Gilberto, ¿cierto? Sí, estoy muy feliz aquí, ya llevo, voy para los cuatro años, que yo aquí llegué de un dormitorio social en el centro y allá me trasladaron para acá por cuestión de los ojos, porque yo no había tenido que estar en la calle todos los días, y entonces ahí se quedó de la dirección, que yo recuerdo que era una señora, doña Yolanda, si hay no, Gilberto, nosotros nos quedamos pensativos aquí porque pensamos que lo va a coger un carro por ahí, como ya yo tenía mal la vista, ¿cierto? Bueno, pero miren, otra cosa que tenemos que contar don Gilberto positiva es que ha superado el COVID, está muy aliviado, y miren, algo bueno que sale de toda esta enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, llevaba muchos años fumando, muchos años, y como tuvo que estar aislado en ese encierro preventivo para cuidarlo a él y a los demás compañeros, en esos 15 días, don Gilberto, que estuvo encerrado, ¿cierto? Sí, 16 días, y allá no podía uno, allá no dejaban salir a uno, y allá no podía uno fumar allá adentro, ¿cómo? Entonces ya muy pinchado me está contando que lleva tres meses y medio sin fumar, y eso obviamente se ha logrado al trabajo que desde estos hogares también se hace, y que obviamente con la ayuda de estas personas que se convierten en familia, pues ahí va don Gilberto en su proceso, me encantó saludarlo, me quedo bebiendo la cantada, pues ahí sabe, porque además el hombre canta, historias que nos encontramos, personajes que nos alegran, y sobre todo la invitación, como les estaba diciendo, a que hagamos un trabajo, no solo de familia, sino también de sociedad, por la protección y el cuidado de todos ellos. Bien, nos vamos con saludos a esta hora, más abuelitos que se suman a este plan de hacer de ellos lo más especial del mundo, y tenemos saludos a esta hora, así que nos vamos a revisarlo, porque a esta hora dicen, nuestro mayor regalo es tener a la bisabuela viva, que es esa bendición, para jugar a las muñecas y a peinados, ellas se convierten nuevamente como en niñas, dice Elizabeth Rueda, y ahí está acompañada seguramente de una de sus bisnietas, disfrutando de esa bisabuela, que todavía tienen el privilegio de cuidar, así que nos alegra muchísimo recibir estos mensajes, y mientras que vemos ahí a Elena en esa imagen bonita, de consentir a Rosita, de hidratarla, vamos a hacer esto, son cosas mínimas que podemos hacer desde casa, para mostrarles a ellos cuánto los queremos, pues nos vamos a ver recomendaciones de este tema, de esa protección y de ese cuidado a nuestras personas mayores, no nos vamos a cansar de decirlo, la familia lo más importante para ellos, si en última instancia hay que llevarlos a estos lugares, donde también cuidan muy bien de ellos, pues que nunca nos desamparemos, estemos muy pendientes, cuál es nuestra misión, y cuál es la misión de estos lugares, apoyarlos y acompañarlos, a cada uno de ellos, desde lo físico y desde lo emocional, este trabajo es entre todos, velar por sus derechos y sus necesidades, que nunca les falte nada, sobre todo el amor, por favor, es sencillo, recuerden que ellos en algún momento lo hicieron todo por nosotros, ahorita vamos a retribuirles, en estos lugares se convierten nuevamente en familia, y ahí ustedes ven que cuidan muy bien de ellos, y sobre todo en casa, y en estos sitios de protección, propiciar espacios y herramientas, para que siempre permanezcamos muy pendientes de ellos, es la invitación que tenemos hoy, desde Entendiendo a mi Abue, bueno, y nos vamos con superabues también, como estos que me encuentro aquí a esta hora, además le dije a don Gilberto, que me había gustado mucho su uso, pero nos vamos a conocer a más superabues, hoy, así que vamos a disfrutarlos. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Jerónimo Arias, y estos son mis dos abuelos, Juan Fernando Echeverry, y María Piedad Mesa, ellos son unos superabuelos, y los amo, porque son el motor de mi vida, porque me han enseñado, gran parte de los valores, de lo que sé, y sobre todo, mi abuela, que me ha inculcado en mi vida espiritual, y mi abuelo, en ser una gran persona. Seguramente nos ayudaron a ser muy buenas personas, así que un abrazo para todos nuestros superabues, y, pues como conocí hoy a uno muy especial, él a esta hora tiene una complacencia musical, así que, ¿cuál canción queremos escuchar a esta hora? ¿Pero va a cantar así, o ya no? ¿Coyar lágrimas? ¿Pero la va a cantar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Repítala otra vez, ¿cuál quiere escuchar? Muchachos, los viejos, hay canción a esta hora para dedicarle a un Gilberto, ¿cuál es? Collar de lágrimas. Ahí está, collar de lágrimas a esta hora para un Gilberto, y para todos ustedes que a esta hora quieran disfrutar de esa canción, los queremos muchísimo, y créanme que como sociedad y como familia, vamos a estar muy pendientes de ustedes, así que no están solos, los queremos muchísimo, y terminamos Entendiendo Mía Hue con Música. Música Cuando a la medianoche me despierto y siento me desvías mis pupilas, no hay otra abrazadora por el fuego, que ruedan silenciosas por mis mejillas, que ruedan silenciosas por mis mejillas. Música Pienso en mi novia y en sus ojos tristes, pequeños diamantinos y muy bellos, que te he visto también algunas veces, silenciosas rodar, gotas de fuego. Música Si esas gotas de llanto, así perdidas, pudieran tomar forma y congelarse, que joya tan hermoso por María, las tuyas blancas con las rocas mías, las tuyas blancas con las rocas mías. Música Pienso en mi novia y en sus ojos tristes, pequeños diamantinos y muy bellos, Música Música Música